Los veo como dormidos, entonces los he levantado por eso En esta vida esperamos la victoria Daje el Señor, Él mismo nos dará Después iremos a estar con Él en gloria Donde se goza de tener alivio Aleluya al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya al Señor Aleluya, 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 aleluya Que nos libra del cesta Muchas moradas Sí, Señor Nos iba a preparar Dejando a estas Por siempre en el olvido Amadeya Aleluya, 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 aleluya Sí, Señor, aleluya, 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 el Señor, aleluya, 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 aleluya. Él nos libra desde mil años, dice la paz, mil años, dice la paz, será abundante, al que ha tenido gratuitas almas, su canto siempre, siempre dirá que fue triunfante, que fue librado de cena perdida. Aleluya, 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 aleluya. Vestido blanco, vestido blanco, también corona y palma, uno por uno al fin recibe la vida eterna, la vida eterna que Dios al alma, esta promesa nunca faltará, si señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya al Señor, aleluya, 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 que nos libra del tentando. El mundo no es mi hogar, yo de paz al amor, tesoros mil dejé, por seguir a Jesús, los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo siento que sea este mundo, señor, no hay, señor, no hay amigos como tú, hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar, yo siento que sea este, me esperan al llegar, me esperan al llegar. Los ángeles a mí me esperan al llegar, yo siento que sea este, me esperan al llegar, me esperan al llegar. Yo siento que sea este, me esperan al llegar, me esperan al llegar, me esperan al llegar. Bajo este cielo, los ángeles a mí me esperan al llegar. Los ángeles a mí me esperan al llegar, los ángeles a mí me esperan al llegar. Los ángeles a mí me esperan al llegar, yo siento que sea este mundo mi hogar. Ya tengo a mí me esperan al llegar, yo siento que sea este mundo, señor, no hay, señor, no hay amigos como tú, no hay otro mejor. Hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar, yo siento que sea este mundo mi hogar. Aleluya. Amén. 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 Dile que solo Él es Dios, mi Señor, alza vueltas manos, vacila hacia Él. Y le dile que solo una vez más, mira bendecir, mira bendecir a Jehová, vosotros hijos de Dios, mi Señor, mira bendecir. Mira bendecir a Jehová, los hijos de Dios, alza vueltas manos, vacila hacia Él y decirle que solo Él es Dios, mi Señor, alza vueltas manos, vacila hacia Él. Y decirle una mirada de fe, una mirada. Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada al Señor. Que la que puede salvar al peca. Y si tú vienes a Cristo, si tú vienes a Cristo, Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada, porque una mirada, porque una mirada de fe, de la que puede salvar al peca. Y si tú vienes a Cristo, Él te perdonará. Porque una mirada, porque una mirada de fe, de la que puede salvar al peca. No hay Dios. No hay Dios. No hay Dios tan grande como tú. 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 Mas con su sanguíspi y nuestras vidas Las vidas se están moviendo, sí señor Y nuestras vidas Aleluya, con su santo espíritu Dígale, mi corazón contento está Mi corazón contento está Mi corazón, sí señor Porque el Señor ya nos salvó Aleluya, mi corazón Mi corazón contento está Mi corazón contento está Aleluya Ya viste algo, qué feliz Feliz, oh qué feliz Te siente el alma con Jesús Con la paz que ningún Nos ponemos de pie, oh qué feliz Oh qué feliz, oh qué feliz Te siente el alma con Jesús Con la paz que ningún otro puede Cantada Jehová Cantada Jehová, cantico nuevo Porque ha hecho grandes maravillas Sí señor, aleluya Cantada Jehová, cantada Jehová Cantico nuevo, aleluya señor Porque ha hecho grandes maravillas Levanta la voz Levanta la voz Y aplaudir Cantemos, salmos al Señor Levanta, levanta la voz Y aplaudir Cantemos, salmos al Señor En la cruz En la cruz En la cruz, en la cruz Yo primero vi la luz Y la mancha de mi alma Yo la fue allí por fe Fue allí por fe No veía a Jesús Y siempre feliz Con el medio del pecado Pero el pecado Ya Jesús Mostrele miedo Perdido Perdido, errante Vi su luz Bendijo En su amor En su amor En la cruz En la cruz, en la cruz Yo primero vi la luz Y la mancha de mi alma Yo fui allí por fe Fue allí por fe Subí a Jesús Y siempre feliz Aleluya Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Sí, Señor Confiar en Él Por eso Dígale entonces en la cruz Sí, Señor En la cruz Yo primero vi la luz Y la mancha de mi alma Yo la vi Aleluya Fue allí por fe Fue allí por fe Yo veía a Jesús Que siempre feliz Con Él Aunque Él se fue Aunque Él se fue Aleluya Mando al Consolado Divino Espíritu Divino Espíritu Que hoy Te da Perfe En la cruz Aleluya En la cruz En la cruz Yo primero vi la luz Y la mancha de mi alma Yo la fue allí por fe Yo veía a Jesús Y siempre feliz Con Él Fue allí por fe Fue allí por fe Yo veía a Jesús Y siempre feliz Con Él Ahora mismo Ahora mismo Señor Yo te pido Que rompa las caderas Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido Que rompa las caderas Y que las puertas Del cielo sean abiertas Y de virtud De alma sea llena Y que las puertas Del cielo sean abiertas Y de virtud Y de virtud Y alma sea llena Jesús está pasando Jesús está pasando Pasando por Y cuando Él pasa Cuando pasa Todo se transforma Llega la alegría Para... Paseate Nazareno Paseate Nazareno Nazareno Paseate Paseate Nazareno Nazareno Paseate, a este Cristo alabo yo Porque fue quien me salvó A este Cristo alabo yo Aleluya, dime hermano ¿A dónde vas? Yo voy a alabar al Señor Dime hermano, ¿a dónde vas? ¿Y cómo lo vas a hacer? 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 Sí Señor, aleluya En Espíritu y en Verde No me importa No me importa la iglesia que vaya Si detrás del calvario tú estás Y tu corazón es como el mío Dame la mano Hermano, dele la mano a su hermano Dame la mano, querido hermano Querido hermano Dame la mano, mi hermano será Dame la mano Sí Señor, querido hermano Aleluya Dame la mano, mi hermano será Aleluya Amén Bendito sea el Señor Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo Merecedor de toda gloria, toda honra Amén Aleluya Aleluya Me estoy quedando afónico ya Vamos a decirle En la página 154 Soy de Él Hermanos Lucas cuando quiera ayudar Me ayuda, vale Mientras seguimos cantando Soy de Él ¿Cuántos somos de Él? Amén Cuando fiesta día de gozo En la casa de mi Dios Cántala tu salvador Pónete a lo redimido Con la gracia de su amor Lo haremos todos juntos antes Soy de Él Soy de Él Aleluya Aleluya Soy de Él Es mi gozo En decir Que esperamos su venida Esperamos su venida Y el llamado de su voz Uniendo los corazones Por el fuego de tu amor Y que seremos transportados Para siempre a su mansión Amén Aleluya Soy de Él Aleluya Soy de Él Soy de Él Aleluya Aleluya Soy de Él Es mi gozo Es mi gozo Santo Espíritu dirige vuestros cantos al Señor, une nuestros corazones llenos. Quita toda la tristeza que hay en nuestro corazón, y unidos a la fe, soy de Él, soy de Él, soy de Él. Aleluya, soy de Él, es mi gozo, es mi gozo en decir que soy de Él, aleluya, soy de Él. Es mi gozo en decir que soy de Él, soy de Él, soy de Él, aleluya, soy de Él. Es mi gozo, es mi gozo en decir que soy de Él, aleluya, soy de Él, aleluya, soy de Él. Es mi gozo en decir que soy de Él, aleluya, Señor. Amén, vamos a seguir a la manda del Señor, vamos a decirle, voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús. Amén, vamos a seguir, voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús, y el canto porta a Él, al mazal. Amén, vamos a seguir, voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús. Amén, vamos a seguir, voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús. Amén, vamos a seguir, voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús. Amén, vamos a seguir, voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús. Amén, vamos a seguir, voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús. Amén, vamos a seguir, voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús. Amén, vamos a seguir, voy feliz al dulce hogar. Amén, vamos a seguir, voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús. Amén, vamos a seguir, voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús. Tu alegría y soledad, pero lleno de tu voz, mi sendero, mi sendero de amor. Llena hoy que tu espíritu vive y que siempre sigue, siempre al cantar lleno esté de tu voz. El camino por donde se me cerca, se me cerca de ti por mi vuelta al valor. No permitas jamás, jamás que yo pague sin luz, sin destino no más, mi sendero de amor llena hoy. Mi sendero, mi sendero de amor llena hoy que tu espíritu humille mis pies y que siempre al cantar lleno esté de tu amor. El camino por donde la jornada a jugar, la jornada a jugar pronto terminará. Si no habrá más sufrirá ya, permítame cantar al ahogo del Señor, mi sendero de amor. Diga el Señor, mi sendero, mi sendero de amor llena hoy que tu espíritu humille mis pies. Y que siempre al cantar lleno esté de tu amor, el camino por donde voy. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, seguimos adorando a nuestro Dios. ¿Cuántos quieren ser, cuántos han sido limpios a través de su sangre? ¿Cuántos están contentos en este día hermanos? ¿Cuántos están contentos hermanos? ¿Cuántos tienen sueño? Vamos a decirle entonces, eres limpio en la sangre. Has hallado en Cristo una salvación, por la sangre que Cristo ve. Toda mancha, toda mancha va de tu corazón. Eres limpio en la sangre, pica, eres limpio. En la sangre, pica, eres limpio. Aleluya, vive siempre, vive siempre al lado de tu salvador. Por la sangre que, aleluya, del pecado, del pecado, eres siempre vencedor. Cántela, Señor, eres limpio en la sangre, pica, eres limpio en la sangre, pica, eres limpio en la sangre. Tendrás ropa, eres limpio en la sangre, pica, eres limpio en la sangre, pica, eres limpio en la sangre. En la sangre de Cristo Jesús Y es tu corazón más largo que la nieve Eres mío en la sangre Cristo ofrece hoy Cristo ofrece hoy Un salito de Dios Acude al azul del Señor En la fuente es que limpiará Tu ser o acudirás Eres limpio Eres limpio En la sangre En la sangre de Cristo Jesús Es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre Cristo rompe Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da seguro Y antes, ¿cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cuando lloro Cuando lloro Alguien me toca Cuando lloro Alguien me toca Cuando lloro Alguien me toca Ver la mano Gloria Gloria, oh gloria Alguien me toca Gloria, oh gloria Alguien me toca Gloria, oh gloria Alguien me toca Ver la mano Gloria, oh gloria Alguien me toca Alguien me toca Gloria, oh gloria Alguien me toca Gloria, oh gloria Alguien me toca Alguien me toca Es la mano Alguien me toca La noche Como pudiera ser Si esta fuera nuestra noche Nuestra última noche en esta tierra Con que gozo le alabaríamos a nuestro Dios Amén Vamos a alabarle y vamos a decirle Hoy la antigua historia Victoria en Cristo Hoy la antigua historia Como un salvador en gloria Subiré en el calvario Por redimirme a mí Hoy desagonía De su sangre redentora Y arrepentido me entregue Y triunfo al canter Victoria en Cristo Mi salvador por siempre Él me buscó Y me salvó Con precios sin igual Me amó sin conocerle Con todo quiero amarle Me coronó De triunfó Bajo su redentora Hoy Hoy como el sanaba Con su poder limpiaba Con mi espalco Juanar También vi al ciego Ver la luz Grande que es tu vida Ven y salame al Merida Y pudo allí Jesús llegar Y darme Mi victoria Victoria en Cristo Mi salvador por siglos Él me buscó Él me buscó Y me salvó Con precios sin igual Me amó sin conocerle Con todo quiero amarle Mejor no de triunfo Hoy en una mansión Él me ha dicho en Dios Hay las calles de oro Son y el mar es de cristal Hay ángeles cantando Y santos alabanos Un día Y yo cantaré Aleluya Victoria 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 En Cristo Mi salvador Cánsele con gozo Al Señor En esta noche Con precios sin igual Mi amor sin conocerle Con todo quiero amarle Me coronó De triunfó Pa' vos Si quiero verle Ver al salvador Quiero ver su rostro Lleno de amor En aquel gran día Yo he de cantar Y apartó Todo afán Todo Voy feliz Voy feliz Por fe en Jesús Aleluya Y luchando Por traer Almas a la luz Dardos encendidos Mil Vienen con drambos Más yo sé Que por fe Venceré ayer Oh si quiero verle Ver al salvador Cánsele con alegría Lleno de amor En aquel gran día Yo he de cantar Ya pasó Todo afán Todo En servir En servir al salvador Por los valleros Donde muchas sombras hay Más seguro estoy Muchos triunfos Obtendré Nunca faltará Mi Jesús Es la luz Él me tendrá Oh si quiero verle Ver al salvador Quiero ver su rostro Lleno de amor En aquel gran día Yo he de cantar Ya pasó Todo afán Todo Ya pasó Ya pasó Todo afán Todo mil Aleluya Den un fuerte aplauso A nuestro Dios Gloria a Dios En aquel gran día Yo he de cantar Ya pasó Todo afán Aleluya Cuántos se sienten Victoriosos en esta noche Hermanos Gracias a nuestro Dios Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Yo soy parte de este cielo Vivo, vuelvo a mi hogar Cuando él me llamó Aquel día Como águila volé Vengo a atardearme Porque vuelvo a mi hogar La batalla La batalla dura El ruge cruel La tempestad Mas yo sé Que Jesús Conmigo va La tormenta pasará La tormenta pasará Volverá el sol Vuelvo, vuelvo a brillar Y un nuevo himno Cambio Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Yo soy parte de este cielo Y volveré Cuando él me llamó Aquel día Como águila volé Vengo a atardearme Porque Perdón El rostro El rostro del Señor Gracia me lo reveló Cristo de una Babilonia Me sacó Comentando por la fe Culminando en claridad Y una redención completa Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Yo soy parte de este cielo Y volveré Y volveré Cuando él me llamó aquel día Como águila volé Vengo a atardearme Porque Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Yo soy parte de este cielo Y volveré Cuando él me llamó Cuando él me llamó aquel día Como águila volé Vengo a atardearme Porque Vuelvo a mi hogar Aleluya Aleluya Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Yo soy parte de este cielo ¿Cuántos son parte de este cielo? Aleluya Gloria a nuestro Dios Seguimos adorando A nuestro Padre Celestial ¿Cuántos siguen contentos En este lugar? Amén 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 Vamos a adorarle En esta noche Diciéndole Mira cuán bueno Y cuán delicioso Es Habitar los hermanos en armonía Mira cuán bueno Y cuán delicioso es Habitar los hermanos en armonía Ve Como el buen olio Sobre la cabeza El cual desciende Sobre la barba de arón Y bajante el borde Como el rocío del monte Que desciende sobre él Porque allí Porque allí En viaje o vas Bendición Y vida a eterna Porque allí En viaje o vas Bendición Y vida a eterna Mira cuán bueno Mira cuán bueno Mira cuán bueno Y cuán delicioso es Habitar los hermanos en armonía Mira cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos en armonía Es como el buen olio sobre la cabeza El cual tiende sobre la barba de Aarón Y bajaste el borde de sus vestiduras Como el rocio de armonía que tiende sobre Dios Porque allí envía Jehová Bendició mi vida eterna Porque allí envía Jehová Bendició Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escapar Vamos escalando Vamos escalando Vamos escalando Perdaño Vamos llevando la cruz Prosigo Prosigo el camino Angosto Pero con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Vamos escalando Vamos escalando Peddaño Vamos escalando Vamos llevando la cruz Yo sigo el camino Yo sigo el camino Agosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar 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 Tengo a Cristo en mi vida Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escapar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Porque tengo a Cristo en mi vida Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero llorar A veces me siento débil Que ya no puedo escalar Pero levanto mis manos Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerza me da A veces me siento débil A veces me siento débil Que ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerza me da Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso Cuantos han peleado la batalla Y he peleado la buena batalla Y he luchado por mi galas Tigre al Señor ¿Dónde está un huevo sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? ¡Gloria a Dios! Las puertas del enemigo El conquistó Las puertas del enemigo El conquistó Y he peleado Y he peleado La buena batalla Y he luchado por mi galas ¿Dónde está un huevo sepulcro? ¿Dónde está un huevo sepulcro? Tu victoria Las puertas del enemigo El conquistó Las puertas del enemigo El conquistó Aleluya, glorioso nuestro Dios Vamos a ponernos de pie por un minuto Vamos a cantar un hino de adoración Y luego seguimos con la fiesta Amén Un nuevo amanecer vendrá Un momento más oscuro de la noche Es poco antes de la noche Es entonces Es entonces cuando rompe la mañana Y un nuevo día Comienza Una inmensa oscuridad Una inmensa oscuridad Allí en la iglesia De la costa tuya Se dejó caer Es el momento cuando Dios levanta a un pueblo Con todas sus virtudes y sus poderes Un nuevo amanecer vendrá Habrá una voz especial Donde Cristo y su novia Señor yo quiero estar allí Señor yo quiero estar allí Para decirte que si Y eternidad conmigo irá vivir ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Que se muestra como el alba Hermosa como la luna Es cargida como el sol Es la novia Es la novia Que va emergiendo como un lío Desde el fango de este mundo Donde reina confusión Ella va al encuentro de Aleluya Sus trajes de lino fino A esa boda A esa boda A esa boda Coirán los redimidos Los que fueron Contrados Un nuevo amanecer vendrá Habrá una boda especial Donde Cristo y su novia Se unirán Señor yo quiero estar allí Para decirte que si Y eternidad conmigo irá vivirá Yo quiero ir a vivir Ir a vivir Así vamos a cantar ese precioso himno Abre en el cielo una gran fiesta ¿Cuánto no se la quieren perder hermanos? ¿Cuánto no se la quieren perder hermanos? Vamos a decirle Abre en el cielo una gran fiesta En el cielo una gran fiesta Será una gloriosa reunión Se reunirán Se reunirán de todas razas Los redimidos del cielo Cantarán canciones Cantarán canciones de alegría Lágrimas de gozo Lágrimas de gozo Lágrimas de gozo Llorarán Será una fiesta de victoria Cantarán canciones de alegría Todo redimido La fiesta La fiesta de los vencedores No me la voy a perder Aleluya Cantarán canciones de alegría El campo de los vencedores El campo de los vencedores Con alegría cantarán Abre en el cielo Abre en el cielo una gran fiesta Ser una gloriosa reunión Será una gloriosa reunión Se reunirán de todas razas Los redimidos Los redimidos del cielo Cantarán canciones de alegría Cantarán canciones de alegría Lágrimas de gozo Llorarán Aleluya Será una fiesta de victoria Los redimidos del cielo La fiesta La fiesta La fiesta La fiesta De los vencedores No me la voy a perder El canto del hombre divino, con alegría, con sus voces, la fiesta, la fiesta. No me la voy a perder, el canto del hombre divino, con alegría, con alegría, con alegría cantaremos. Con alegría cantaré, con alegría cantaré. Por cuanto tú has escogido, el camino angosto, la vía más dura. Una gran porción del cielo, a ti te espera, por lo que haces conmigo. Esa fue la profecía, que el ángel le dijo, a el gran mensajero. Lo que en sí producirá, producirá una gran victoria en el amor divino. El canto del hombre divino, con alegría, con alegría, con alegría, con alegría, con alegría. El canto del hombre divino, con alegría, con alegría, con alegría, con alegría, con alegría. El canto del hombre divino, con alegría, con alegría, con alegría, con alegría, con alegría, con alegría. Este camino tiene pruebas. Y muchas batallas contra el enemigo. Susana y Ara Ya no queda mucho tiempo Ya no queda mucho tiempo De peregrinar Por este camino Arruaje Nuestro amado Siguiente nuestro Amigos Caminar este sendero A los pasos de Elohim Quiero llegar al fin del tiempo Mi amor divino viva en mí Caminaré Caminaré este sendero Oh si, si caminaré A los pasos de Elohim Quiero llegar al fin del tiempo Que amor divino viva en mí Dígale Este camino tiene pruebas Este camino tiene pruebas Y muchas batallas Y muchas batallas Contra el enemigo Aleluya Pero tu Espíritu Santo Nos guiará Nos guiará Nos guiará Hacia el amor perfecto Ya no queda Ya no queda mucho tiempo De peregrinar De peregrinar Por este camino Aleluya Casi escuchan los carruajes Nuestro amado Viniendo 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 a nuestro encuentro Caminaré este sendero Si, caminaré A los pasos de Elohim Quiero llegar al fin del tiempo ¿Cuántos quieren llegar? ¿Cuántos quieren llegar? Que amor divino viva en mí Caminaré este Oh si, si caminaré Quiero llegar al fin del tiempo Moria Que amor divino viva en mí Que amor divino viva en mí Aleluya Cantos amados al Señor Hemos llegado este año Hemos tenido batallas Hemos estado tristes Han habido ataques Hemos llorado Hemos estado angustiados Nos hemos reído Nos hemos gozado Hemos salido victoriosos Y aún seguimos en el camino Aún estamos en el camino Ha existido momentos en que usted Se siente angustiado No está destruido No está destruido Hay momentos en que los errores Y los ataques del enemigo Usted no sabe qué hacer Pero este es el camino Que usted eligió ¿Verdad? Es el camino que usted y yo Hemos elegido Un camino angosto Una vía dura No es el camino fácil No es el camino ancho Que todo el mundo Quiere caminar Si no es esa senda estrecha Esas fueron las palabras Que el ángel le dijo al profeta El ángel le dijo al profeta Por medio de un mensaje de lenguas Dios, por cuanto tú has escogido El camino angosto La vía más dura Una gran porción del cielo Te espera Por lo que has decidido Este mensaje que voy a predicar En esta noche También hay un mensaje en lenguas El profeta termina de orar Y un hermano da un mensaje en lenguas Y el otro interpreta Y el profeta dice Gracias Padre Te agradecemos por la exhortación De este nuevo año Que nos envías Con la esperanza Y el consuelo de saber Que por medio De lo que han hablado estos hombres A quienes no conocía Que el mensaje es cierto Y que tú Nos estás pidiendo Que nos quedemos con él Y haremos Todo lo que sabemos Señor Para quedarnos contigo Y con tu palabra Por cuanto tú has escogido Vamos a cantarlo con solemnidad Si usted puede meditar Si usted puede pensar Si usted puede cerrar sus ojos Si usted puede orar en este momento Cantarlo con revelación Una gran porción del cielo Sabiendo lo que ha pasado este año Lo que hemos vivido en este año Camino angosto Hemos luchado Amartos Llantos Padecimientos Fue la profecía Fue la profecía La que le dije A gran mensaje Han habido momentos En que usted ya no sabe Qué hacer O cómo hablar O cómo actuar La gran victoria El amor divino No haré este sendero Si caminaré A los pasos del oír Quiero llegar Al fin del tiempo Quiero llegar Que amor divino Viva en mí Si caminaré Dígale Caminaré Este sendero Si caminaré A los pasos del oír Quiero llegar Quiero llegar ¿Usted quiere seguir caminando? ¿Cuántos quieren seguir? El amor divino Viva en mí Este camino Tiene pruebas Y muchas batallas Contra el enemigo El otro Espíritu Santo Nos guiará Hacia el amor perfecto Dígale Ya no queda mucho tiempo Dígale Ya no queda mucho tiempo De peregrinar De peregrinar De peregrinar Por este camino Ya no queda mucho tiempo De pelear Los carruajes Nuestro amado Aleluya Ya se escuchan Aleluya Ya se escuchan los carruajes Dígale Caminaré Este sendero Si caminaré Si caminaré A los pasos del oír Quiero llegar Al fin del tiempo Aleluya Aleluya Que amor divino Viva en mí ¿Usted quiere seguir caminando? A ver ¿Quiere seguir? Caminaré Este sendero Si caminaré Quiero llegar Quiero llegar Al fin del tiempo Aleluya Yo quiero seguir caminando Señor Amor divino Viva en mí Quiero seguir caminando Por amor de su nombre Quiero seguir caminando Por mi vida eterna Quiero seguir caminando Porque Él se lo merece Quiero seguir caminando Por mi testimonio Quiero seguir caminando Por mi familia Quiero seguir caminando Porque le amo Yo quiero seguir caminando Yo sé que este camino Tiene pruebas Y muchas batallas Contra al enemigo Sé que hay pruebas Pero sé que con su Espíritu Santo Él los guiará Hacia el amor Hacia el amor Perfecto Yo sé que Él los guiará Dígale En esta noche Este camino Tiene pruebas Señor Este camino Tiene pruebas Sí Señor Y muchas batallas Contra al enemigo Contra al enemigo Sí Señor Tiene pruebas Pero Pero tu Espíritu Santo Nos guiará Hacia el amor Perfecto Dígale Ya no queda mucho tiempo Ya no queda mucho tiempo De peregrinar Por este camino Ya se escuchan Ya se escuchan los tarroajes Que sale de mi amado De nuestro amado De nuestro amado Viniendo a nuestro encuento ¿Quiere caminar? ¿Quiere caminar? ¡Cantémoslo! Caminaré este sendero Si caminaré Si caminaré A los pasos del oír Quiero llegar Al fin del tiempo Mi amor divino Viva en mí Caminaré este sendero Si caminaré este sendero Y caminaré A los pasos del oír Quiero llegar Al fin del tiempo Mi amor divino Viva en mí Padre celestial en esta hora Confesamos Confesamos Que hemos tenido Batallas Que hemos tenido Luchas Señor Pero no estamos Derrotados Todavía Tú sigues ganando Señor Padre 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 Hemos salido victoriosos Porque tenemos El mejor El mejor De los generales El mejor El Señor Padre Jesús Por esa gracia Por esa guianza Estamos aquí Hemos terminado el año Victoriosos Padre 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 No victoriosos Porque no tengamos cicatrices De batalla O porque el enemigo No nos haya herido Sino victoriosos Porque aún estamos Enfrente de la batalla Con nuestro capitán Con nuestro capitán Que Jesús Porque todavía Te amamos Porque no hemos Desertado Porque aún seguimos Con la bandera en alto Porque tú estás De nuestro lado Señor Gracias en esta hora Estamos terminando Señor De la gloria Un 2014 Y ya dentro de una hora Es historia Señor Ya es historia Ya se puede escribir un libro Del 2014 Y nos espera un nuevo año Lleno de oportunidades Lleno de expectativa Y lleno de tu gracia También Señor Te queremos agradecer En esta hora Debemos bendecir tu palabra Debemos decirte Señor Que si tú continúas Con nosotros En el 2015 También lo venceremos Gracias Bendice tu palabra Que va a ser predicada Y nos encomendamos a ti En el nombre del Señor Su Cristo Amén Bendito sea el Señor Vamos a A abrir nuestras Biblias El libro de Efesios Capítulo 6 Capítulo 6 Jesús, el capítulo 6 Verso 10 Al 20 Dice la palabra en el nombre del Señor Cristo Por lo demás, hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestidos de toda armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las hechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre Y no contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Por tanto Tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y haciendo y habiendo acabado todo Estad firmes Estad pues firmes Señor, vuestros lomos Con la verdad Y vestidos Con la curaza de justicia Y calzados Los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Sobre todo Tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar Los dardos de fuego del maligno Y tomad el yerno de la salvación Y la espada del Espíritu Que es La palabra de Dios Orando en todo tiempo Con toda oración y súplica En el Espíritu Y velando En ello Con toda perseverancia Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos Y por mí Hablar Que Dios bendiga su palabra En esta hora Y nos ayude A vivirla En todo momento Pueden tomar Sus respectivos Lugares Bien Que la gracia del Señor Este con cada uno De ustedes Saludo a los hermanos Que están por internet En el nombre del Señor Su Cristo Esperando que Terminemos este año Victoriosos Amén Me pongo muchas veces A pensar ¿Qué tal será Pelear todo el año ¿Verdad? ¿Qué tal sería Pelear todo el año Once meses Once meses y medio Once meses y tres semanas Once meses y treinta días Y el último día Perder la guerra Sería tremendo ¿no? ¿Qué tal uno Pelear once meses Y treinta días Para terminar un año Y al final del año A la final del último día Darse la guerra por perdida O bajar la guardia ¿Sería Bastante triste O sería Bastante frustrante Sentir que hemos Trabajado todo el año Y al final de Ese año El último día Decir Me rindo ¿No le parece a usted Que sería bastante Triste Aquella situación? ¿No sería mejor Pelear Todo el año Y terminar En victoria? Yo no digo en victoria Porque usted no falle O porque usted no comete Errores Pero digo en victoria Porque aunque sea herido Pero sigo peleando Amén hermanos amados Porque sea herido Pero sigo peleando Bien ustedes saben Que el profeta Predica un mensaje En la batalla Y lo predica El 31 de diciembre Del año 62 Y lo predica A las 11 De la noche O sea exactamente Hasta ahora Son las 11 en punto Tremendos de verdad A las 11 de la noche El hermano Brannan le pregunta Al hermano Neville Que A que hora Van a tomar La Santa Cena Y Y el dice 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 Hermano De aquí a las 11 Cuando usted lo disponga Entre 11 Entre 11 11 y media O 12 Dice Resulta que la Santa Cena La empiezan a tomar Ese día La empiezan a tomar A las 12 y 5 A las 12 y 10 Y dice el profeta Y lo hacemos De esta manera Porque empezamos Un año nuevo Y entonces Dice el pueblo de Israel Antes De comenzar la caminata Antes de comenzar La caminata Por el desierto Dice Partieron el cordero Partieron el cordero Se alimentaron bien Porque iban a recibir Una nueva Época En su vida Por eso entonces Que bueno es poder Consideren esas fechas Si no estoy mal En estas fechas Creo que hace más De 51 años ¿No? Que el profeta Predicó este mensaje La batalla Amén Y entonces dice El profeta Lo siguiente Y si Israel Tomó la Santa Cena Por primera vez En Egipto Aleluya Y anduvo 40 años Sin que sus zapatos Se desgastaran Ni su ropa Ni su ropa Se deshilacharan Y entre esos Dos millones De personas No hubo enfermos Cuando salieron Del desierto Señor Permítenos recordar Eso en esta noche Cuando nos acercamos A ese gran momento Te lo pedimos En el nombre De Jesús Amén Ahora Dice la escritura Si le mando Lucas Me puede ayudar Quiero recordar Que en oración Le pidamos al Señor Por el viaje De la hermana Lady Ella es La hermana Lady Es como la cuñada De la hermana Paola Viaja para Ecuador Mañana Que Dios sea con ella Y que Dios la proteja Y que ojalá Dios quiera Esa sea La mejor decisión Que haya tomado Amén Bien Verso 10 Hermano Del libro De los Efesios Del capítulo 6 Efesios El capítulo 6 Verso 10 Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Vestíos De toda la armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las Hacechanzas Hacechanzas Del diablo Dice el apóstol Pablo Por lo demás Hermanos O sea Está hablando Está hablando Está hablando Y terminando Su discurso De hablar Habla tremendamente Durante una época Y dice Por lo demás hermanos O sea Ha hablado ya mucho ¿Verdad? Pero el último consejo Que da Es que dice Por lo demás hermanos Amén Fortaleceos en el Señor Si está bien En quien más Se va a fortalecer Uno como creyente ¿Cuál es el amigo Que nunca falla? ¿Cuál es el que siempre Lo escucha? ¿Cuál es el que siempre Le responde? ¿Verdad? Que bueno es terminar Un año en victoria Y empezarlo En la misma manera Que bueno Hermanos amados Seamos honestos Yo quiero que seamos Honestos ¿Cuántos Han terminado Un año en el altar Y empezado otro En el altar? Nosotros en el mundo Pues Terminamos un año En la cantina Y empezábamos Otro en la cantina O en la discoteca O terminábamos Un año peleados Y empezábamos Otro peleados O terminábamos Un año borrachos Y empezamos El otro borrachos Amén Bueno de pronto Yo he sido El más pecador De cada uno De ustedes Posiblemente Yo fui el único Que pasó por allí Posiblemente Usted lo empezó En misa O lo empezó En un culto Pero yo Muchos años atrás Terminaba un año Borracho Y empezaba otro De la misma manera Pero que bueno Es terminar un año Pidiendo perdón Al Señor Dando gracias A Dios Y empezar otro año Diciendo Señor Ayúdame en este Próximo año Porque me enfrento A las arenas Del desierto ¿Verdad? Que bueno No es eso Tener esa disposición De ser verdaderos Guerreros De la fe Entonces dice El apóstol Pablo Vestidos De toda armadura De Dios Usted no se ha puesto A pensar ¿Qué le puede A usted esperar En el 2015? No sabemos Que si llegue Una crisis En su vida De enfermedad Puede ser Que llegue Una crisis económica Puede ser Que en este 2015 Usted vaya a perder Un ser querido Puede ser Yo no sé Si usted en este año Vaya a perder Un ser querido Por ejemplo La hermana Paola Este año Del 2014 Perdió su papá Amén Yo no sé Si ese sea El caso suyo No lo sé Pero es posible Es posible Que en este 2015 Usted tenga que Despedirse De esta tierra También Yo no sé Es que no sabemos ¿Alguien sabe eso? No se sabe No se sabe Si es un ser querido No se sabe Si es un padre Si es la madre Si es un hijo O es usted mismo No sabemos Puede ser Que no suceda Puede ser Que suceda Que tengamos Que terminar El 2015 Con todos Aquí de nuevo Pero puede ser Que no No sabemos Y si no lo sabemos Sería bueno Armarnos ¿Verdad? Verso 11 Vestidos De toda la armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las acechanzas Del diablo Amén Porque hay uno Que no duerme Se llama El diablo Hay uno Que no duerme Y se llama El diablo Bien Ayer me estaba Viendo un documental De un hombre No se si es en India Que lleva 17 Creo que son 17 años ¿Se acuerdan? Creo que son 17 años Sin dormir Ayer Cosas insólitas Lleva 17 años Sin dormir Y yo me acordé Y dije ¿Será el diablo o no? Porque el profeta dice Que el diablo no duerme Llegaron los médicos Y le hicieron un poco De exámenes Y le colocaron Tubos Y esto Y lo enchufaron A ver como estaba Eso por dentro Y el hombre Se encuentra bien Y es padece De una enfermedad Una neurona Que es la que le activa El sueño Esa muchacha No trabaja Y entonces Lleva 17 años Sin dormir Terrible ¿Verdad? De más a más Póngase a pensar Hermano usted Si yo conozco Por ahí personajes Que se quedan dormidos Parados Conozco gente Que se queda dormido Parado No porque tenga Una pata grande No es por eso Sino porque El sueño le puede Hay gente Que se queda dormida Parada Amén Hay gente Conozco gente Que se queda dormida Comiendo Aleluya Entonces imagina Más amados Uno que hace dormido Comiendo Y después de 4 O 5 O 6 O 10 horas Se despierta Con la comida Terrible ¿No? Amén También conozco Gente que se queda Dormida Hablando Amén Gente que se queda Dormida Hablando Otro personaje Se levantó dormido Me acuerdo Ahora mismo Otro personaje En mi casa Estamos en mi casa Se levantó dormido Se sentó en la mesa Comió Amén Comió Chabló conmigo Se volvió a acostar A las 2 horas Lo llamé Me dijo Hermano Yo no he comido Yo ya comí Había comido Y no se enteró Amén El problema es que Unos Porque duermen mucho Y otros Porque no duermen Eso tiene un centro ¿Verdad? Eso tiene un centro Pero en fin En esta noche No vamos a hablar Tanto del sueño Ni de los dormilones Amén Aunque deberíamos De hablar De los que se duermen En la iglesia ¿Verdad? Oiga Otros que se vienen A vivir a culto Pues escuché yo Un hermano Que me dijo un día O escuché por ahí Que dijo un día Oiga hermano En el mejor lugar Donde yo duermo Es en culto Marazos Calientico ahí Se encuentra uno Cada cosa A mí me ha tocado Vivir ciertas cositas Hermanos Verso 11 Vestíos de la armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las acechanzas Del diablo El verso 12 Porque no tenemos Lucha contra sangre Y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Amén Ahora Ese es el caso nuestro Yo me voy Quiero detener allí Porque ese es El caso nuestro Porque no tenemos Lucha Contra sangre Y carne Si está bien Nuestra lucha Nuestra pelea No es con el hermano No señor Nuestra competencia Nuestra guerra No es con el hermano Nuestra lucha Es contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas Si está bien Contra los gobernantes De las tinieblas De este año De este siglo No es que usted Tenga que luchar O que tenga que pelear Contra el predicador Que porque predica mal Contra el director Porque canta Contra el hermano No La pelea no es con su mujer No es con su marido No es con sus hijos La pelea La pelea Es contra cosas Espirituales Y eso empieza aquí En la mente El diablo le dice En la mente Aquí, aquí En la mente El diablo le dice Estás acostipado No vas a culto Entonces al diablo Le dice Amén Verdad Está haciendo mucho frío Estoy acostipado No voy a culto O el diablo le dice Mañana Te vas a enfermar Verdad Yo si me sentía Como medio raro No Yo si me sentí Como más alentado Mañana Me voy a enfermar No voy a salir hoy Pero eso sí Invítelo para un centro comercial A comprar ropa Váyase No es que A ver si puedo salir Porque hay calefacción Me llevan en coche No me voy a serenar Allá si puedo estar La lucha No es contra carne Ni sangre ¿Verdad? Nuestro tema En esta noche Quiero titularlo Dijo el profeta La batalla Ahora Una batalla Es una prueba De fuerza Donde probamos La fuerza ¿Verdad? Ahora los indios Se acostumbraban A encender juego Y ponían Una cierta cantidad De hombres Al extremo De una cuerda Y otros tantos Al extremo De otra Y la lucha La prueba De fuerza Se hacía Era que unos tiraban De la cuerda De aquí para allá Y otros se ponían aquí Y tiraban Amén Los indios Hacían Esa era una lucha De ellos Y en la mitad Encendían fuego Y entonces Y entonces Claro Uno veía Que se estaba Arrimando A la candela Y sacaba Una fuerza Donde fuera ¿Verdad? Uy Estoy quemando O si le metí Se hacía pelar Los dedos Las manos Pero yo no me voy a quemar Amén Entonces si usted Le cede al diablo Usted le va cediendo Al diablo Usted va cediendo Como un calorcito Como que Como que El infierno Como que le está Abriendo las puertas ¿Verdad? Entonces cuando usted Se ve que Como que está cayendo El infierno Uy no no Señor Jesucristo Y se mete En la sangre Amén El espíritu Santo En usted Y el espíritu Del diablo En las huestes Celestiales ¿Verdad? Entonces hermanos Amados Dice la prueba De fuerza Hacía pasar Por el fuego Al bando Perdedor Ahora Nosotros sabemos Que hay muchas cosas Que podríamos Basar eso Durante unos Minutos Sobre la batalla Pero quiero Hablar rápidamente Durante esos Minutos Sobre la Batalla más grande Que existe La que ocurre En la iglesia Y Satanás Entre la iglesia Y Satanás Esa tremenda Fuerza de Satanás Y queremos Hablar De la tremenda Fuerza De Dios En su iglesia Amén ¿Cuántos han tenido Batallas Batallas Este año? Yo he tenido Batallas Tremendas Nadie las sabe Pero yo las he tenido Tremendas batallas Por todos los lados Por todos los lados Eso el enemigo El diablo Me ha tirado Por todos los bandos Pero aquí estoy Y puedo decir Por la gracia de Dios No he perdido Ni una Tengo algunas cicatrices Sí señor Tengo la cara Tengo la cara Más arrugada Tengo la cabeza Más blanca Estoy un poco Más encogido El año pasado Yo medía Uno setenta y seis Y medio Ya me di Uno setenta y cinco Ya me estoy Me estoy arrugando Un poquito Pero aquí estoy Midiendo menos Pero aquí estoy He perdido Un poco de pelo Pero ninguno De mis cabellos Se perderá Es posible Que haya perdido Fuerza humana Posiblemente Ya no puedo Alzarme los quinientos Kilos que me alzaban En el 2013 Pero cualquier Dos libritas Que me alce Ahí voy tirando Pero no he perdido La guerra Gloria a Dios No porque tenga Capacidad No porque tenga Habilidad No porque sea Muy tremendo Sino porque aquí El tremendo Es Dios Él es el que Ha Librado Todas mis Batallas Y es el que Me ha dado La victoria En esta guerra Del 2014 Ahora se está Preparando Una nueva guerra Se está Preparando Una nueva guerra Y yo me estoy Preparando también Yo también tengo Mis cositas También tengo Por ahí mi artillería Tengo guardada Hay que lubricarla Hay que examinarla Hay que preparar Ahí la tengo Tengo listica También Amén Amados Amados Esas herramientas Que usé En el 2014 No las voy a archivar Las tengo ahí Listas Y Dios Todos los días Me está dando Más armamento Más potencial Más fuerza espiritual Para seguir Le haciendo La guerra Al diablo ¿Cuánto les gustaría Ser llamados Soldados Del ejército De Dios? Cuando hablo De soldados Hablo de guerreros De damas De jóvenes De hombres Frente Al campo De batalla Amén Amados Amados Dios con su caballería Los arqueros Los escuderos Todos Enfrente Para acabar Con el enemigo Llamado el diablo Y les tengo Una buena noticia Ese espíritu Está derrotado Hace dos mil años Dice el libro Apocalipsis Y dice el profeta Que el diablo Es un espíritu Que tiene arco Pero no tiene flecha Amén Amén Amados Amados Hoy en día Los países latinos Están acostumbrados A robar Ya hay la modalidad De robar Roban con armas Sin balas Y son armas De juguete Quieto Se asusta Con una arma De juguete Hermanos amados Oiga quieto Dame el móvil Y se lo entregan Cuando van a ver La pistola Era de juguete Oiga de juguete Igualita Igualita A la original Pero no tenía Ni documentación Ni era verdad Ni tenía munición Y muchas veces La gente Le cede Camino Y terreno Al diablo Y el diablo Lo ataca a usted Con arma de juguete Y usted le cree El diablo Le dice a usted Has pecado No eres digno Ah bueno señor Has mentido No eres digno Ah bueno señor El diablo Es un fanfarrón El diablo Es un mentiroso Yo al diablo No le creo Yo al diablo No le como Y no le camino Y no le respeto Porque el diablo Es un espíritu Derrotado Gloria a Dios Cristo lo derrotó Cuando murió En la cruz del Calvario Y se levantó Al tercer día Ahí quedó derrotado Gloria a Dios Y esa victoria Nos la dio A nosotros Ama usted al señor Que bueno es eso Verdad Aleluya No va a ser una bendición Muy grande Me las amadas Pelea con el espíritu Que ya perdió Pelear con un espíritu Oiga Martín Lutero Lo derrotó Saben ustedes Martín Lutero Lo derrotó Martín Lutero Lo derrotó Amados Ahí se apareció El diablo En forma de Jesús Amén Ahí se lo derrotó El diablo En forma de Jesús Y ese personaje Se estaba vestido así Y empezó el diablo Recordarle a Martín Lutero Has hecho esto Y Martín Lutero Va bien Apuntando aquí Y el diablo decía Y también hiciste eso Va bien El diablo era Hablando Y Martín Lutero Apuntando Cuando terminó De hablar Aleluya Ya terminó Dijo Si señor Dijo Pero Cristo Venció Y borró Todo eso En la cruz del Calvario Y cogió el tintero Y se lo mandó Ahí quedó Era el mero diablo Vestido de religión Hermanos amados Dice el profeta Aún está la mancha esa De la tinta esa Bendito sea el Señor Gloria a Dios Hermanos Somos limpiados Por su sangre bendita Todavía hay sangre Para nosotros Todavía hay sangre Para nosotros Él todavía Borra con su sangre Nuestras fallas Nuestras debilidades Bendito sea el Señor Hermano Pero es que No hay Dios Tan grande Como tú Señor Jesús No estamos diciendo Que somos tremendos Y que no fallamos Estamos diciendo Que el tremendo Es Dios Y que Él No falla El limpiarnos De la maldad Bendito sea el nombre De Jesucristo Aleluya Doce Trece Perdón Por tanto Tomad toda la armadura De Dios Para que podáis Resistir En el día malo Y habiendo Acabado todo Estar firmes Estad pues Firmes Ceñidos Ceñidos Vuestros Lomos Con la verdad Y vestidos Con la coraza De justicia Amén Amados Amados Amén Ahora en esta gran batalla Ha estado ocurriendo Durante muchos años Esa gran batalla Comenzó en el cielo Y Satanás Fue arrojado A la tierra Y entonces Se convirtió En el enemigo Del pueblo De Dios Desde entonces Ha usado Toda su fuerza Y su estrategia Para tratar De hacer Pasar al pueblo De Dios Por el juego O para hacerlo Meter En sus juegos Pero nosotros Sabemos Quien Es el que Tiene mayor Poder Se llama Jesucristo Dios Cuando el se dio Dio a su pueblo La mejor cosa Que el podía hacer Para combatir A Satanás Fue su palabra Ahora Ya que la palabra Es Dios Quien es más fuerte Que Dios Entonces la palabra Es Dios Y la palabra Llega A ser nuestra Fortaleza Dios En la iglesia Se convierte En su fuerza Para hacer Pasar A Satanás Por su propio Fuego Que el encendió Y lucha Continuamente Que tremendo Satanás Va a ser Víctima De su propio Invento Satanás Creó el fuego No ahí El fuego Lo creó Ahí Y Satanás Crea el fuego Y el objetivo Satanás Era echar A los hijos De Dios En el lago De fuego Ahí Amén El profeta Y Dios Va a echar A Satanás En lo mismo Que le inventó Ahí lo vamos A ver Cocinarse Como era Hace día No Más amados Evaporarse Chamuscarse No Nosotros Ja 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 Ahí tiene Para que afine Muchacho Porque lo que Él mismo Inventó Para destruir A los hijos De Dios Eso mismo Lo va a destruir A él Gloria a Dios Para hacer pasar Satanás Por su propio Juego Que él Encendió Un día Bendito sea Su santo Y poderoso Nombre Primera de Timoteo Capítulo 6 Dice el profeta Una cosa Dice Quiero darles Un consejo ¿Les gustaría Escuchar Un consejo De Dios? Dice Ahora Dice el profeta Ahora Yo sé Que hay Un viejo Dicho Que la gente Un viejo Dicho Profeta Usaba ¿Cuáles son Dichos antiguos? No Los dichos Del Chapulín Colorado Que esos Ni se saben Cómo es que son Esos viejos Dichos Un viejo Dicho Que hay Bueno Dice Tampoco Es muy viejo La gente En este Día No cree En demonios Pero Según mi opinión Lo que hay que hacer Es conocer A su enemigo Conocer a su enemigo Y entrenarse Para la batalla Ya que a tener Para la batalla Que ya a tener Cuando lo enfrente Porque se va A enfrentar A él Conózcalo Sepa cuál es Su fuerza Conozca El diablo Identifíquelo Luego Entrénese Para esa Batalla Cuando Cuando tenga Que enfrentarlo Porque hay Una cosa Segura Se va A enfrentar A él Así que Entrénese Para la batalla Ahora Entrenarse Para una batalla Es como un boxeador El enemigo Con el que se va A pelear O que se va A enfrentar En la lucha Para pelear Un verdadero boxeador Generalmente El boxeador Conoce Y estudia Su oponente ¿Cuántos saben Que William Brown Fue boxeador? Y antes de darle Y darle Y darle Por aquí No Tenía que saber Con quién iba a pelear ¿Cuál es el mejor Gancho del boxeador? ¿Cuál es su mejor Quite? Lo mejor Para uno Derribar Al enemigo Es Conocerlo Bien ¿Si está bien? Usted tiene que Estudiarlo El diablo Como actúa Como obra Como lo visita A su casa Cuando le está Hablando el diablo Y cuando es Dios Que le habla Porque el diablo Imita mucho A Dios Amén Amados Amados El diablo Imita mucho A Dios Un hermano Dijo un día Aquí Lo dijo Bueno El pobre Hombre Dijo Hermano Yo me voy De aquí Porque es que Dios me lo mostró Dios me está Hablando Dios me habló Resultó que era el diablo Amén ¿Por qué? Porque se fue Y cayó En pecado Y se acabó La familia Entonces fue El diablo Porque el profeta El señor Dice Que Dios No manda Nadie Al infierno La persona Se manda Allá misma Usted a veces Dice Yo tengo un sentir En el corazón Que Dios Me puso Posiblemente Sea el diablo Usted tiene que saber Cuando es Dios Y cuando es el diablo Es que Dios Me acaba de decir Que me vaya para la discoteca No hermano Yo no voy a tomar Es que yo voy a evangelizar Oiga Hay gente que cree Que se puede evangelizar En el bar Puede evangelizar En la discoteca Hermanos Yo me voy a ir A tal parte Porque allá Tengo un buen amigo Y voy a compartir El evangelio Para donde va Para la cantina Dice el profeta La cantina No es un buen lugar Para predicar la fe Amén Bendito sea El nombre del señor ¿No? Entonces usted Debe saber Debe conocer Al diablo El diablo Le ofrece una cosa ¿No? Le ofrece una cosa Y a usted Usted le parece bonita Y usted ya no Eso fue Dios Mucho cuidado El diablo Se viste religión Martín Lutero Hablo con el diablo Y lo escuchó Y ese diablo Lo veía Y era el cuerpo De Jesús ¿Verdad?